Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este martes 8 de noviembre el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Reglamentario Municipal Coremún para regular los salones de eventos sociales. Esto después de que el pasado viernes 4 de noviembre varios estudiantes de preparatoria resultaran intoxicados en un Halloween que se realizó en el Salón Country de San Manuel en la ciudad de Puebla. Al respecto, el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, también informó que se sumará a estas iniciativas y los diputados harán lo propio. Y es que el grupo Cabritos, que fue el organizador del evento, se embolsó 900 mil pesos. Sí, casi un millón de pesos porque cobró la entrada a los adolescentes en 300 pesos. Fueron alrededor de 3 mil jóvenes y encima de todo les cobraron el descorche a 50 pesos. Todo un negociazo que puso en riesgo la salud de los adolescentes. Un video que circula en redes sociales demuestra el abuso de autoridad por parte de los policías municipales de San Miguel Xostla, un municipio cercano a la ciudad de Puebla. Y es que en el audiovisual se percibe perfectamente cómo los elementos de seguridad pública municipal golpean a un detenido en los separos. Ahora ya hay investigaciones en contra de estos elementos. Y hablando de abuso de autoridad, dos elementos de la Guardia Nacional fueron dados de baja y están bajo investigación luego de que fueron denunciados por vecinos del municipio de Esperanza. Y es que los habitantes de esta localidad, ubicada en el Triángulo Rojo del Estado de Puebla, denunciaron que llevaban atrás de su camioneta a un hombre esposado. Incluso mencionaron que bien lo podrían estar secuestrando. Entonces la Guardia Nacional los dio de baja mientras lleva a cabo las respectivas investigaciones. Y un hecho bastante curioso ocurrió hoy en la ciudad de Puebla. Resulta que Miguel N., de 28 años de edad, fue sorprendido mientras consumía sustancias tóxicas sobre la vía pública. El hombre corrió hacia la unidad habitacional de San Bartolo, al sur de la ciudad, y se escondió en la cisterna de uno de los edificios. Esto provocó la movilización de los cuerpos de seguridad pública municipal y lo encontraron al interior de este depósito de agua. Además, llevaba 50 dosis de sustancias tóxicas que probablemente eran para vender. Ya fue detenido y está en espera del proceso judicial correspondiente en su contra. Yo soy Yonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leernos en www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Hasta luego y buenas noches.